Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Madre 2019 Vamos a continuar aquí en nuestra aventura futbolística Vamos a continuar con el Real Betis Balompié En el que se recordáis estamos en un momento en el que nos está costando adaptarnos Está consiguiendo cogerle el hilo al Betis Al igual que lo hemos conseguido con el Manchester United Lo hemos conseguido con el legalito Fútbol Club Un club que hemos empezado de cero, lo hemos extendido a Chet en los directos Con el Betis no terminamos, es verdad que estamos empezando, no llevamos nada Pero realmente no terminamos de encontrarle el asuntillo Pues eso, no lo encontramos de terminar de esto Entonces, yo comenté que seguramente iba a haber unos cuantos cambios El Real Betis buscando encajar las piezas Y una cosa que vamos a hacer va a ser cambiar un tema de las formaciones y los entrenamientos Esas son las primeras cositas Hoy tenemos el Slavia de Praga, que es un partido de Europa Ahora vamos a ir un poco con el partido Pero antes quiero meternos con los cambios Entonces, vamos a ver Si nos metemos en el tema de entrenamiento Vamos a cambiar un tema de las formaciones Bueno, vamos primero un momentito Vamos a meternos en... Vale No, vamos a meternos en... ¿En dónde era esto? En las tácticas Y vamos a cambiar, ¿vale? A ver Estamos jugando con una 4-2-2-2-2 Que esta no va bien Esta formación la voy a dejar porque nos está funcionando bastante bien Y además me gusta mucho cómo funciona el doble pivote de Javi García con William Carballo Me está gustando muchísimo Esta formación no nos termina de funcionar Y esta formación tampoco Entonces, yo creo que puede ser interesante Aparte de tener la de la 4-2-2-2 Tener una forma... Por lo menos cambiar la 4-4-2, ¿vale? Cierto es que aunque no entre en la formación del todo Si tiene ya una muy buena familiaridad No está del todo mal Pero vamos a cambiar cositas, ¿vale? Por ejemplo, en vez de la 4-4-2 Yo quiero, por ejemplo, tener preparada una defensa de 5 ¿Por qué? Seguramente a lo mejor, al menos por temas de variabilidad Cuando esperamos a ciertos clubes como el Real Madrid, el Barcelona, tal Poder contar con una formación más defensiva, por si acaso Yo creo que nos puede venir bastante bien, ¿vale? Poner estos como carrileros Aquí estos tres, estos dos arriba Una opción sería esta de aquí que estáis viendo, ¿vale? Los laterales funcionan como carrileros, por cierto Una opción sería esta Y otra opción sería, pues, quitar un delantero Poner bandas Quitar un delantero, poner bandas Y dos mediocampistas, ¿vale? Bueno, ahí está más el medio Esto sí que tengo un poquito más de dudas Un poquito más Creo que lo dejaríamos así, sí Pues aunque lo del doble delantero a mí me mola, tío Esto a mí también me mola bastante Vale, pero bueno Esta sería una opción, ¿vale? Esta formación la vamos a dejar sí o sí Y con eso tengo un poquito más de dudas Esta formación concretamente Nuestras otras partidas Vamos, le sacamos un montón de partidos Nos debemos funcionar súper, súper bien Pero cierto es que con el Betis No le terminamos de No lo terminamos de encajar No lo terminamos de cuadrar Lo que mejor nos está funcionando con este equipo Es el doble delantero El doble delantero Usar dos delanteros Es lo mejor que nos está funcionando por ahora Con lo cual es posible Que cambiamos la formación En la 4-1-4-1 Y pongamos alguna otra Que tengo un doble delantero Tengo un doble delantero Podría ser interesante Vale, habría que mirar cuál exactamente Porque me habéis dicho muchas formaciones ¿Vale? Varias otras formaciones que vosotros os sirven 4-2-4 4-5-1 Esta formación, por cierto Era la 4-1-4-1 Esta formación de aquí Esta formación de aquí Me habéis dicho que va muy bien ¿Vale? Está bueno No será el doble delantero Pero me habéis dicho que va bastante, bastante bien Lo que pasa es que yo intentaría buscar alguna Con doble delantero Que sería bastante interesante Sería bastante interesante El problema de este es que, claro No aprovechamos ni a Takashi No aprovechamos a Teyo La diamante No Creo que vamos a dejar la 4-4-1 A 4-1-4-1 Vamos a dejar esta otra formación Que creo que también nos puede venir bastante bien Esta formación te lo hemos sacado bastante juego en el galito Entonces, vamos a poner esta formación Que es la que a mí me está gustando el Betis Vamos a poner esta formación Que por la priori no lo he probado con el Betis Pero lo hemos sacado Se ha habido sacar bastantes jugos en otras partidas Y esta formación Para cuando digamos que el rival es sumamente superior En Barcelona, en Madrid Cosas así ¿Vale? Entonces, vamos a poner esos ahí Y vamos a continuar ¿Vale? Lo he dicho Tenemos un partido Antes del partido contra el Real Madrid Hemos un partido contra Slavia de Praga Contra Slavia de Praga Seguramente Bueno, seguramente no Vamos a hacer rotaciones ¿Vale? Os lo digo Ya vamos a hacer rotaciones contra ese equipo Porque Bueno Aunque iba a decir Nuestra prioridad es la liga Pero ciertamente Los objetivos del Betis En la liga es quedar a mitad de la tabla O sea No porque lo haya dicho yo Según la directiva Nuestro objetivo es quedar en la mitad de la tabla Hemos tenido un mal comienzo Pero realmente por ahora Estaremos cumpliendo ese objetivo Quedar a mitad de la tabla Lo que pasa es que Claro Si puedes ir a más Mejor ¿No? En el labio Praga es un rival Que deberíamos de ganarle ¿Vale? Vamos a mirar un momento Pues un poco sobre ellos ¿No? Bueno Como veis En las estrellitas Su manager es Jindrich Tripisowski ¿Vale? Estas son sus estadísticas Capitán es Milan Skoda Y su segundo Josef Hussbauer ¿Vale? Los últimos partidos que han tenido Eh Han sido unas cuantas victorias En los últimos 5 partidos Pues han ganado 3 partidos Han empatado 1 Y han perdido otro En todos los partidos Han hecho 2 goles Menos el contra el tío Mekiev Que fue solamente un gol Vale Ahí veis un poquito Sobre ellos ¿No? Dicho esto Vamos a mirar un momento El análisis que nos ponen Una 4-2-3-1 Como podéis ver Con equilibrada Y flexible Ah por cierto Otra cosa que habéis comentado Es que va muy bien Para la 4-3-1 ¿Vale? La 4-3-1 Es que me acabo de acordar La 4-3-1 Me habéis dicho que funciona mucho mejor En este fútbol manager Eh Con dos En vez de poner los dos medio centros Tan arriba como O sea Tan así Que es lo que estamos nosotros acostumbrados Así Si hacemos así Poniendo uno de ellos O poniendo los dos ¿Vale? O sea O esto O esto Me habéis dicho que el fútbol manager En este concretamente Es como más se le saca partido A Pues esta formación ¿Vale? Entonces Pues Es una opción muy interesante Mira Pues no estaría nada mal Porque al tener un medio a punta Aprovecharíamos Bueno A los chelso Aprovecharíamos a canales Un par de extremos No tendríamos el delantero El doble delantero Pero Y además Doble pipote defensivo Está muy bien Porque me gustan los dos Que tenemos mucho Vale Pues sí Vale Como veis estamos buscando Un poquito el cuadrarnos ¿No? Que al final Pues es interesante Bueno por cierto Puntos a favor 33 Puntos en contra 7 Puntos débiles Buenísimo Vale Vemos que la 4-4-2 Recuerda ese video Para seguir una media La 4-4-3 Es una formación Que el rival Es bastante débil Vale Y se le da muy bien Enfrentándose a las 4-2-1-3 Vale ¿Cuándo? Con la 4-2-3-1 La 4-2-3-1 se le da bien La 4-4-2 Sufren con esa formación Vale No es muy bueno Son muy buenos En el juego aéreo Portería Media punta Vale Vale Es decir Es un rival Que la 4-2-3-1 La formación Que más le está fundeando Son buenos en el rival Pero cuando tú le centras Tienen unas ciertas carencias Y son débiles Ante una 4-4-2 Sufren ante una 4-4-2 Si saliéramos Si saliéramos Con una 4-4-2 Para este rival Creo que es una formación Que La 4-2-4-2 Creo que es una formación Que tenemos bien familiarizada No está del todo mal Familiarizada No está del todo mal No está del todo mal A nivel de pase Mentalidad Y todo esto Está muy bien Vale Pues podríamos sacar Una 4-4-2-2 El problema De la 4-4-2 Sería poner Los futbolistas A ver ¿A qué podríamos poner Por ejemplo Guardado Que podría ser Un muy buen papel No sé si por ejemplo Claro Es que Joaquín está jodido Bueno Ahora veremos Cuando vayamos a partido Ahora veremos Cuando vayamos a partido Vale Ahora cuando tengamos Que hacer las formaciones Veremos Estaría entre una 4-4-2 Y una 4-2-3-1 Con doble pivote defensivo Estaría entre esas dos Estaría entre esas dos No le quiero Mejor Nuestras personas No tienen el resultado Haremos las rotaciones habituales Vamos a hacer rotaciones Lo digo ya Voy a ver un momento Como en el grupo Vale Porque eso Me gustaría mirarlo Que bueno No se ha jugado Ningún partido Sería el inicio del grupo Pero quiero ver un momento Vale Ludo Goretz Slavia de Praga Y Zenit De San Petersburgo Vale O sea El más fuerte Sería El Zenit Que juega contra Ludo Goretz Vale Jugamos por cierto allá No jugamos en casa Jugamos fuera Vale Pues voy Creo que voy a sacar La 4-2-3-1 Con doble pivoto defensivo Vale Que tuve bien novense O remitador Vale bien Captum Captum es uno de los futbolistas Que teníamos cedidos No le íbamos a usarlo mucho Entonces preferí Antes Antes de que se Digamos Entre comillas Podría ser el banquillo Pues Cederlo Sergio Tienza Viste transferibles Pues venga Vale Vale Vamos a sacar La 4-2-3-1 Sí Vamos a sacar La 4-2-3-1 4-2-3-1 Ponte tú Aquí arriba Vale 4-2-3-1 No Este hecho no Mejor abierto Estaba pensando Pero mejor abierto Vamos a sacarlo abierto Vale Y estos Allá atrás Vale Fenomenal Vamos a sacar esta formación Y tiki-taka vertical Podríamos ponerlo Juan Banda Vía rápida Control de la posesión Contra presión Dicen El rival le ponía Entre otras cosas Que son débiles Que son débiles En la anticipación Vale Son débiles En la anticipación Vale Pero la mentalidad positiva Vas a sacar La mentalidad positiva Vamos a intentar Sacar la mentalidad positiva Vamos a intentarlo Venga Tenemos jugadores Para ello Pasa que como estamos Mentalmente un poco Jodidos Pero bueno Vamos a sacar La mentalidad positiva Y vamos a hacer Bastantes rotaciones Vuelvo a decir Porque nada Tenemos dos días Sin partido Y luego plus ¿Sabes? Y además jugamos fuera Y jugamos contra el Real Madrid Con lo cual Vamos a hacer rotaciones Venga Vamos a ver Vamos a ver Sergio León Takashi No hay huevo Barragar Vale Mete a Este chico Mete a Pedro Silva Mete a Loren Junior va a descansar Tenemos por día Francis Mandy Mete a guardado Guardado por cierto Aquí no ¿Verdad? Bueno Si Podría Si Podría funcionar Si Vale Mete a Takashi Si tenemos a Lore No vamos a meter a Kulinovich Hombre Prefiero a Kulinovich La verdad Huea es un Si es delantero A ver Está Joaquín Con 90 Lo que pasa es que Joaquín Pedal Vale Vamos a ver Escanso a Bartra Sanabria Tello Jorge García Huea Budebuz Budebuz es un media punta Lo Celso tiene un 90 Condición Mete a Budebuz Y guardamos a Lo Celso Para el partido Contra el Madrid Francis Pero es que Como extremo Lateral Pero no tanto Como extremo Mete a Roberto Vale Vamos a hacer bastantes cambios Como veis Todos son suplentes Menos el portero Sidney y Carvalho Todas las más Son suplentes Vale Entonces métete Como un ariete Ataque Inui Delantero Vamos a ponerlo Como apoyo Budebuz Apoyo Robert Tal cual Como estás William Carvalho Pego Otralizador Defensa Te voy a poner Como un organista Intinerante Eh Robert lo tenemos Como extremo Pero Inui Como delantero Entonces realmente Vamos a ponerlo Como automático Te vamos a poner Como un automático Vale Tema de suplentes Vamos a meter Ayuno Si escucháis algo de fondo Están cortando el césped ¿Vale? Se han puesto ahora mismo Cortado el césped Mete ahí Sanmandi Meta canales Vamos a meterlo Chelso Lo que pasa es que Zanabria Quita Bueno Zanabria Es que no está tan mal Fue macho ¿En serio Tienen que cortar el césped ahora? Espero que no lo estéis Me cago en Dios Voy a cerrar la Voy a cerrar la puerta Chicos O sea Espera Esperaos A ver Aún así se escucha ¿Vale? El ruido Que está en cortado el césped Pero se escuchará menos Se cerró la ventana Ahí ya está Vale Vamos a ver El tema de jugar Vamos a jugar Robert Woodward Guardando el carvallo Vale Vamos a seguir Cuando es de la defensa Eso vamos a dejar Seguir jugando desde atrás Entre el balón está aquí Vamos a buscar El balón parado No No busques el balón parado Vale Quita esto Vale Busca el balón parado Pasa el espacio También lo vamos a poner Vale Vale Contrapresión Vamos a poner Regruparse al contraataque Distribuye con rapidez Quita esto Esto lo vamos a quitar también Vamos a No tan alta la línea Pero sí la ofensiva Una presión Ahí Evitar pasos cortos Esto lo vamos a dejar como está Venga vamos Vale Normalmente lo estamos jugando un poquillo ¿No? Porque digamos que no estamos En un gran momento de juego Nos está costando entrar Y además Hacemos estas rotaciones ¿No? Pero Confío en el equipo Confío en el equipo La verdad Y además tenemos Un partido Pues contra el Real Madrid Si tuviéramos luego Más tiempo de descanso y tal Pues Hubiera puesto más titulares Pero bueno Creo que tenemos la capacidad suficiente Para ganar Dale contraata que nos están haciendo Bien pago Bien pago Buen remate Y del rival Bastante buen remate Muy buen contraataque La verdad Nos ha costado volver para atrás Cago en la puta madre Vale Un minuto o dos Ya nos han hecho Lo del betting No terminamos de hacerlo funcionar Lo del betting No teníamos de hacerlo funcionar Bueno a ver Está empezando esto Puede dar muchas vueltas Pero Aún así Vamos a ver un poquito De creatividad Podría incluso haberlos animado Pero bueno Vamos a ver De creatividad Y si no nos animamos También Por el juego A ver si no se tiene que volver A la defensa 3 La defensa 3 Hubo un partido Que lo tuvimos que utilizar Y la verdad Es que nos comimos al rival Con una defensa de 3 Y peor de los casos La volvemos a poner Pues ahí no está haciendo Una buena presión Sí ¿Sabéis lo que está pasando? Es que nos están haciendo Una muy buena presión Vamos a Adelante a la línea de atrás Retrasa la línea esta Y confirma Vale Venga Un minuto a ocho Vamos Bien, fenomenal Vamos Budebuzz Budebuzz, tío ¿Nuestra? Bien, el Sydney Pensé que iba a llegarle bien la pelota Si no, vamos a cambiar la 4-4-2 Si no, vamos a la 4-4-2 Pues aquí Sí, vamos a cambiar la 4-4-2 Directamente Ponte la 4-4-2 4-4-2 Vamos a poner a Takashi Como un falso 9 Este como ariete Guardado por la izquierda Aquí le vamos a poner Como un extremo Ataque Roberto Extremo ataque William Carballo Tengo otra vez Defensa Budebuzz ¿Dónde está esto? Organizado antao Apoyo Vale Pasa el espacio Más pases largos Búscalo en un parado Vale Vale Esto déjalo así Como estés Voy a sacar el largo Venga Quería animarlos Pero me dejó todavía Vale Venga Vamos Sigue, sigue, sigue Encima, encima, encima Venga Muy buena Despejamos No hay confianza en el equipo Cuando despejas Sin haber presión al rival Estás completamente solo Y despejas además Va fuera Lo bueno es que todavía hay mucho tiempo Hay bastante tiempo Solamente es un gol de diferencia Es lo bueno Es lo positivo Es lo positivo Lo que pasa es que Macho Es que no jugamos a nada Es que con el Betis No jugamos a nada Tío Es que no jugamos a nada A nada Es increíble Por más que pongamos Formaciones que estamos Familiarizados Roles que están Familiarizados Ahora ya no Pero antes sí Se acaba la formación Que el rival es débil Pues que acabamos Hayamos hecho Rodaciones Joder Está William Carvalho Está Sidney Está el portero titular No jodas Tío Totakashi Que no es malo Mira tío Mira esto Mira esto Es para pedirles calma Es para pedirles calma A los jugadores Tíos Mira el lateral No El lateral está fuera El lateral está fuera de sitio Totalmente fuera de sitio La verdad No se lo habéis visto Pero está completamente fuera No había lateral En ese jugador No había Se la para Me cago en la leche Muy buena parada Del portero A ver si esto hace Que nos vengamos arriba Nuestra, nuestra Bien guardado Bien guardado Venga, venga, venga Creo que tiro Kulenovic Muy buen tiro ahí de Kulenovic A ver si nos venimos arriba Vamos Sigue, sigue, sigue Venga Muy buena Budebuzz Muy buena Budebuzz por ahora está mejor En temas defensivos que ofensivos Venga Takashi ¿Eso es? Joder Vale, pero ya estamos llegando Ya estamos empezando a llegar Ya estamos empezando a meternos en el área A tirar Por fin Estamos empezando a jugar Estamos empezando Hemos tenido dos buenas ocasiones Venga Vamos Bien Venga, venga, venga Vamos Estaba completamente solo, tío Completamente solo Nada más que remato fatal Pero Muy mal ha defendido por parte nuestra Estaba solo, tío No sé dónde estaban Nuestras defensas Ni idea Un poquito más de tensión Venga, falta por nuestra Amarilla al rival Venga, venga, venga Venga Vamos Vamos Puta mierda Mierda No haya portero, tío Tápalo, tápalo Vale Bien defendida Bien defendida Por fin hemos defendido una buena jugada, tío Por fin hemos defendido bien Por fin Por cierto Para mí por ahora Mejor Que no estés jugando bien Pero el mejor para nosotros Inui de Falso 9 Está solo otra vez, tío Que está otra vez solo Pero que Están dejando todo el rato solo A los atacantes del Slavia No sé por qué Todo el rato solos Todo el rato Creo que vamos a jugar un estilo mucho más directo Ponte cauta Quita salir jugando desde atrás Enfoca al medio Porque claro, el medio está muy ahogado Quita esto Porque si el medio está tan ahogado Quítalo Aumenta el ritmo del juego Ponte contra presión Aumenta la línea ofensiva Eso es Vamos Vamos Venga 137 Un gol Antes de que acabe el primer tiempo Vendría fenomenal Está casi Ay, ha ido a nada, tío Ha ido a nada Ha ido a nada Mierda A nada ha ido Puto Betis Que no lo ha dejado funcionar, tío Qué rabia Es que ni con el Milan Tiramos estos problemas, tío Ni con el Milan Bien Bien, vamos Vamos Sigue, sigue, sigue Sima Sima Bien Mito 40 Le daréis una charla De regaño O de ánimo A los jugadores Yo creo que más de ánimo Bueno, a ver cuál es un zampo para elegir Pero creo que a priori diría de ánimo A priori creo que sí Intentaría animarlos O no sé Ya veremos A ver qué opciones nos dan Y si ninguna me convence Pues no regañaríamos duro Pero se lo haríamos a ver Que no estamos contentos No sé A ver Me lo hago con este partido O no No me convence mucho de esa Pero bueno Vamos a ver cómo salimos En el segundo tiempo Y si vemos que nada Pues metemos una defensa de 3 Metemos una defensa de 3 Porque pues bueno Si es un gol de diferencia Pero Con un gol de diferencia Perdemos Vale, bien Venga Vamos a hacer Hacer unos cambios Vamos a meter a Sanabria Por Inui Lantero avanzado Estoy viendo aquí que meter Voy a quitar a William Carballo Que tiene amarilla Vamos a quitar lo que tiene amarilla Venga Por si acaso Tiene que ir a tapar Sidney Tiene que ir a tapar Sidney Porque el lateral está perdido Porque el lateral está perdido Tío Nada Esto no funciona Esto no funciona Vale Esto no funciona Goles del Slavia Esto no funciona Chicos Yo no sé qué hacer Yo lo del Betis Es la primera vez Que siento que en el Fútbol Manager No consigo hacer que el equipo funcione Lo hemos conseguido En todas nuestras partidas En todos los Fútbol Manager Que hemos jugado Lo hemos conseguido Menos con el Betis Con el Betis Llego un momento En que De igual la formación que saques De igual todo lo que hagas Y es que Llego un momento En el que Tengo una sensación Tengo una sensación De que es más Ya de No Ponte todo como defensiva Voy a dejarlo De ponte como apoyo Pasan mucho más directos Vamos a doblar por ahí Disfrío con rapidez Uno alto Y torta a cortar el portero Vamos a poner más presión Confirmamos Ah y vamos Se me ha olvidado cambiar Bueno igual Vamos a dejarlo con Cauta No sé qué hacer con el Betis Chicos No sé Porque Yo qué sé Con el Milan por ejemplo Hay momentos En que no jugamos bien Pero joder Al final tío Acabamos Segundo de la liga O tercero No me acuerdo Liga italiana Ganamos la copa La copa de Italia La ganamos también Jugamos bien Jugamos bien al final O sea Jugamos bien Pero el Betis Es que no No sé qué hacer con el Betis O sea Es que Ha llegado un momento En el que Cometemos unos fallos Que no es de formación Y no es de familiaridad Tampoco Ha llegado un momento Que con el Betis Yo de verdad Ya no sé qué hacer Tíos Porque con el Milan Comparo mucho con el Milan Porque Algo parecido Mucho más light Algo parecido nos pasó Lo que pasa es que Con el Milan Lo cogemos Lo arreglamos del principio Digo la tecla Lo cambiamos Empezó a funcionar Le ganamos a la Roma Le ganamos a la Juventus Acordado O sea Lo hicimos muy bien Al final Al final Fue un temporadón Fue un temporadón Que hicimos Es que con el Betis No consigo No consigo No consigo hacerlo funcionar No consigo Están familiarizados Con la formación Están los roles Pues en unos momentos Están también familiarizados Con ellos Hemos probado Cuatro formaciones distintas En este partido Y ninguno ha funcionado Yo no sé qué hacer Con el Betis Ya no sé qué hacer Con ellos No sé Cometemos unos fallos Defensivos Pero grotescos Los laterales desaparecen De repente Tenemos jugadores Del Slavia Solos dentro del área Yo no sé chicos Yo no sé Si funciona este equipo Yo no sé Si va a funcionar Yo no sé No sé cómo lo veréis vosotros Pero yo no sé Y luego ¿Cómo puede ser Que nos cojamos Un equipo Que sea peor En una liga Que son mejores Y lo hacemos funcionar Nos cogemos al Betis Que no es mal equipo Y no hacemos funcionarlo nada Es que no sé Mira eso Mira eso No sé Yo no sé Yo no sé Que hacer repararse Funcionar No lo sé Las formaciones De igual Las formaciones Que pongamos Que no sirven Las familiarizaciones Que me decís Están familiarizados Con lo cual Nada Los roles Lo mismo Es que no Es que Como no es algo mental Como no es algo mental Como no es algo mental Yo no sé Ser funcionales No sé Ser funcional O sea No hay más Voy a meter la velocidad A esto Porque es que Yo esto no me sé Hacer velocidad No sé Tío Meter la velocidad Así que da igual El partido No sé O sea Da igual Ya lo que pase Que más da Ya hemos perdido No sé Chicos No hay nadie Que meta goles No defendemos bien No tenemos Medio campo No sé Que sí Que estamos cumpliendo En Liga En Liga Al final Estamos cumpliendo Los objetivos Pero es que Las sensaciones Son muy malas No sé Yo me estoy ya Realmente planteando Si Si para el Betis Mi idea De Fútbol No funciona Lo cual me extrañaría Porque nunca me habría pasado esto Es decir Con todos los clubes Que nos hemos cogido Desde el Cuando empezamos A subir Fútbol El 17 No me acuerdo El 18 No me acuerdo Siempre nos habían funcionado Todos los clubes Que nos habíamos cogido Pero este no Este no nos funciona No sé No sé Está muy rápido ¿Verdad? Sigue yendo muy rápido Debajo Seguimos La familiaridad La no sé qué La tal Todo eso lo hemos hecho Todo eso lo hemos hecho No sé Yo no sé Qué hacer Chicos Yo sé Lo que me decís En los comentarios Porque siempre me decís Lo mismo Exactamente lo mismo Pero también creo Que me lo decís Sin ver el vídeo Porque yo creo Que me ha pasado mucho Eso Porque cuando Pucho que sé Por cierto jugador Que me decís Muchas veces Eso es porque No juego No sé quién Cuando esa persona Se jugó Incluso los 90 minutos O tal Sé que muchos decís Sin verlo Pero Es más Todas las cosas Que habéis comentado Que yo ya he visto Lo hemos metido Es que lo hacíamos Ya del principio Es más Incluso una persona Que me dijo Que no daba charlas En los partidos Cuando doy tantas charlas Que no me dejan Ni dar más O sea Es que No sé Me voy a plantear Yo seriamente Lo del Betis Vale Porque yo no sé Hacer funcionar Este equipo No sé por qué Me da rabia Porque es que Nunca me había pasado O sea Lo más cercano Lo más cercano Vuelvo a repetir Fue lo del Milan El año pasado Y fue un Milan Del año pasado Que lo pusimos En Europa No en Europa League En Champions En puestos Champions Ganando títulos O sea Pero es que no iba tan mal Como esto Fue un equipo Cuando pusimos al Milan Fue parecido a esto Al principio Vale Pero lo corregimos Muy rápido Le dimos con la tecla Súper rápido Reconvertimos a ciertos jugadores Cutrone Lo reconvertimos Por ejemplo Andrés Silva Lo reconvertimos Reconvertimos a ciertos futbolistas Y nos fue muy bien Y nos fue muy bien Fue muy bien Pero con el Betis No sé No sé Lo voy a dejar por aquí No sé si guardo partidas Si no lo guardo ahora mismo Chicos No sé Me voy a plantear aquí Las cosas serias Porque Yo no veo lo del Betis Sé que es culpa mía Lo tengo clarísimo Pero O mi forma de ver De jugar No salta al Betis Mi forma de No sé Es que Claro Si yo pensara Que no sabía jugar este juego Pues coño Porque me he ido tan bien En todas las partidas que he jugado ¿Por qué? Es que no No sé No sé Lo dejo por aquí chicos Chao